Señal Directar Me encuentro en el bosque de Nistiquí, un lugar que ha sido severamente afectado por la urbanización desordenada. Quiero hablar del problema del río Santiago. Uno de los cuerpos de agua más importantes del país se encuentra gravemente herido por la contaminación. Queremos hacer una serie de propuestas para que como comunidad podamos trabajar. Lo primero es que hay que quitar la infección. Muchísimas empresas, inclusive las descargas domésticas, están diariamente vertiendo sus contaminantes al río Santiago. Tenemos que parar esas descargas. Y para ello también tenemos que identificarlas y tenemos que monitorearlas. Segundo, poner sensores, digitalizar esas descargas para detectar en tiempo real quién y qué está contaminando para poder detenerlo y, por supuesto, sancionar. Tercero, tenemos que entrar en un proceso de restauración del río. Una vez que erradiquemos las descargas, tenemos que curarlo. Tenemos que ver toda la tecnología que se necesite para poder darle vida otra vez a ese río y los peces y la fauna, flora que vivía allí, regrese. Cuarto, tenemos que trabajar en equipo. Todos y todas las personas que vivimos en este lugar, que vivimos cerca del río Santiago, tenemos que participar con ideas, pero principalmente tratando de no contaminar el agua lo menos que podamos. Y así elevar nuestro nivel de participación a las industrias, al sector comercial, al sector académico debe trabajar y, por supuesto, de la mano de la coordinación de nuestros gobiernos en los tres niveles, municipal, estatal y federal. De no ser así, estaremos experimentando en los próximos 10 años la exposición a un cuerpo de agua que está afectando ya a la salud de muchas personas, pero que lo hará en mayor número los próximos años. Y, por supuesto, será más difícil curar el río. Por eso les invito a todas y todos los que me están viendo a que saldremos el río Santiago. Gracias. Señal Directar